Toda la noche y toda la madrugada estuvo haciendo un viento, como dicen la paga, el aire tiene miedo. Aquí tuvo el penadito este, el snowman está ladeado. La paga, el aire tiene miedo. La paga, el aire tiene miedo. La paga, el aire tiene miedo. La paga, el aire tiene miedo.